Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez es Roblox, es un juego que me gusta mucho, hace tiempo que no lo juego, hace mucho tiempo, que es de tirarnos, es como las nerfs pero bomba de lado, pero de eso va que nos matemos, pero somos equipo a veces, algunos son equipo a veces no. Yo no, yo no se de que, de que, creo que este no es de hacer equipos, este, ah soy el equipo azul yo, ah ahora no, no somos team ahora, todos, ahora nos tenemos que matar. Proteger y matar, y así va. Yo me voy a ir a un callejón, y ver que para el destino, si nadie me mata por detrás. A tu casa. Ahora lo siento, pero aquí me toca. No se importa, ni siquiera pueden preguntarnos, ¡ah! Bueno, consiste en matarlos. Así es el juego. Recién acabo de jugar una partida. Muy chula. Pero ahora... Esto es... Y me mata un campero, mirá vos. ¡Qué campero! Ahora... No. Estas pistolas... No me pienso comprar otra cosa que estas pistolas. Porque estas pistolas me ayudan mucho. A tu casa. Yo mejor me marcho aquí. Y voy por acá. ¡A tu casa! Casi le doy. Casi, casi. No me voy a intentar de comprar. Esta me la puedo comprar. Pero no me la quiero comprar. Estoy arruinando para un sniper. Porque yo soy de jugar con sniper. A mi no me dicen que jueguen con otra cosa. Pero yo me compré esta para jugar con la bola. Coño. Coño. ¡A tu casa! ¿Qué se me mató? Yo le voy a rematar. A tu casa. 500. Me gané. ¿Qué? ¿Qué me me mató? Te voy a comer en su casa. Son los líneos. Casi toda la gente ahorra para armas buenas. Y yo estoy ahorrando y a su casa, señor, y me dieron el favor. Ahora, pero me mataste, nivel fiel. Acerto. Acerto. Acerta. ¡Suscríbete! 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 Casi Ahora Casi Sigo Y sigo con esto Mucho Mucho dinero Pero No 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 O A No No Me voy a quedar campeando acá. El voy a matar. Y... Me voy a comprar uno. Me voy a comprar uno. Me voy a comprar uno. No, no. Ahora lo compro ¿Qué? ¿Y? Ah, yo creí que sacaba como ruido de escopera Qué lástima, pero igual me encanta, bro, me encanta Me encanta mucho, pero Al tiempo de matar a alguien Primero me tengo que acostumbrar Primero se tiene que acostumbrar Yo me acostumbré a comprarla No, digo, yo me acostumbro a jugar con esto Entonces por eso siempre mato con esto Yo voy a ir al techo a campear Debo usar una escopeta Y nos morimos todos Total Puente, almacén Y nos vamos al puente Me mató una Una ermita caquita Oh my god Es rica Me voy a ahorrar para la Ya de Fortnite Ahora sí voy a tener que jugar Ahora sí voy a tener que jugar Yo voy a estar campeando Yo voy a estar campeando Para arriba Porque tengo una arma de campeón Esto es de larga distancia Es de larga Ahora sí voy a ir al techo a la Yo 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 voy a ir al techo a la ¡Suscríbete al canal! ¡Esa! ¡Duro, le di! Y a tratar de pasar por abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gente, cuando termine esta partida se acaba el episodio de hoy. En 3 minutitos estuvimos 30 minutos jugando. Pero que raro. ¿Jugamos 2? Ah cierto, jugamos 2 partiditas. Pero con 2 partiditas que son estas. Esta es la segunda. Bueno, esta es la primera. Me va a costar mucho matar. Bueno, me voy a dejarme matar así. Bueno, matenme. Gracias. Bueno, vamos a por este. ¿Lanzo que? Bueno, lanzo ketchup. Buenas. Un ketchup. Chulo. Bueno. Se está terminando El tiempo Y voy a hacer su última kill Por ustedes, gente Esa fue la kill Bueno, nos vemos Chau